¡Voy siempre a mi bola de estadio en estadio para animar a todo Kixki! ¿Esto será fan del Kik oye? ¡Hola mis amigos! Bienvenidos al episodio número 16 de Pokémon Espada. Sí chicos, al episodio pasado, pues primero que nada presenté al equipo nuevo, al equipo que ahora sí vamos a llevar durante el resto de la historia, nuestro Sirfetch evolucionó, bueno, nuestro Farfetch evolucionó a Sirfetch, y nos enfrentamos de nuevo a ver toda la madre de ganas. Y el día de hoy voy a continuar, uy con esta cueva no me quería enfrentarte, pero bueno. Mando a la porra al oponente que se tercie con la potencia del vapor, ¿Qué es tercie? Tercie, tercie, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pero con mis lentes, porque no sé si se han fijado que ya estoy de plano mal, ya estoy de plano mal, entonces, eh, déjenme, me, 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 me aseguro que no me va a pasar nada, ¿verdad? Además de que, pues, me va a ayudar para leer bien, ¿verdad? Eh, nos pusieron un Drill Bull, ah, pero es que me la pusieron facilísimo, y un tipo de tierra puro, y todavía no llega al acero, y... Y ahí está, mira, pero más que derrotado, manito. Ahí sí. Ok. Vamos entonces, y todos mis, eh, Pokémon ganan experiencia, Joltix sube de nivel. Ahí estamos. Envía a Onix, ok. Fácil. Es la ventaja de, este, de estar en una cueva, ¿eh? Porque en una cueva vamos a encontrar puros, este, roca, tierra y cosas por el estilo, entonces. Va a ser raro, este, encontrar, eh, uno distinto. Ahí estamos, señores. Adiós, Onix. Perfecto. Míralo, mamadita, que bien. La tengo bien potente a mis Pokémon, eh. ¡Mira la potencia! Me has dado, me has mandado a freír espargos tú a mí. ¿Qué onda con las expresiones de los, de los estos españoles, en serio? Me has mandado a freír espargos, ¿aquí hay algo? Buclear. Buclear, ¿eh? ¿En serio? No, no me sirve. No, por lo menos yo no lo siento útil. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, tenemos un nuevo Pokémon, Stunfisk. Pues mira, lo capturaría, pero para la Pokédex, la madre. Ah, ya está. Perfecto, bueno. Makako y Carbón suben de nivel. Perfecto. Calcinación. ¿Qué hace calcinación? Ok, ataque tipo especial, potencia 60 y precisión 100. Llamas que golpean al objetivo adyacente. Si estos llevan vallas O ciertos objetos se quemarán Y ya no se podrán usar, oye interesante Pues mira, mi Pokémon Tiene más ataque físico que especial Pero pues es un detallito nomás Le voy a quitar Placaje, Placaje no sé por qué Lo tengo todavía ahí Adiós a Placaje y le pongo Calcinación, ahí está Luego le pondré otros movimientos Dos de fuego y dos de Roca, como que no Ah, no leí, maldita sea no leí lo de la Pokédex Bueno, lo mando a la caja Y continuamos No, pero te hay otro No quiero repetir Ah, ahí en serio y está Hombre, ahí está El líder del gimnasio Naboru Os agradezco que me hayáis ayudado En mi entrenamiento, Team Gale Pero no puedo tolerar Que entorpezcáis La labor de Carcol ¿Por qué no pueden hablar nada más? Joder No estamos entorpeciendo Nada Tan solo dándole Ánimos Eso, eso Y esta es nuestra recompensa Un señor Una señora paliza Así dejo Estuvo la masacre, en serio Hermano, aquí no nos aprecian Será mejor que nos larguemos Animar, dicen El pobre no podría estar más Ofuscado Col Que col Milo de elección le has dado Naboru Da gusto ver A un líder de gimnasio Poner en su Cita A la chusma Como era En serio En serio chusma Que les aprieta las tuercas No pudiste buscar una mejor expresión para eso En cualquier caso Se está haciendo bastante tarde Seguid recto cuando salgáis de la mina para seguir a Ciudad Pistón Será mejor que descansen bien en un hotel Necesitarán las fuerzas para nuestro encuentro Ok Venga Carcol Te acompaño a casa Y me aseguro de que no te incordien Ok Cool, brother Cool Prepárense para el combate Para el combate abrazador de mañana Ok Gracias supongo Entonces Carcol no es tu Pokémon Recuerdo que mi hermano Recuerdo que mi hermano me dijo una vez Que muchos aspirantes tiran la toalla Tras enfrentarse a Naboru Porque no consiguen vencerlo Pero algo me dice que nosotros lo vamos a petar Eh pues si Yo la verdad estoy más que preparado Tengo a mi tipo lucha Y a mi tipo agua Así que estoy bien preparado Retira del hotel Boudou A descansar Boudou Boudou No se como se pronuncia Ok Salimos de la cueva Por cierto el Carcol que El Carcol de antes me ha recordado algo ¿Sabes que son los Pokémon Cargos? Eh No ¿Cómo? ¿Cómo no ibas a saberlo tú? Ciudad Pistón está un poco más adelante Venga pues Hacia el hotel se ha dicho Manos para descansar Pero no me has dicho que O si me dijo No lo vi Me dijo o no me dijo Según yo no me dijo A la torre un montón de hut hut Ok Hut hut Estoy viendo por los hut hut Ok Y por allá había un Sudobudo Tres Superbowl Ok Me puede servir No con hoy Oh Mira aquí está el Pokémon que Que tiene Ah Este Pokémon Es Es el Gardevoir de esta generación Lo voy a atrapar Este Porque creo que todavía no tengo uno Pero no lo voy a llevar en el equipo Me gustaría la verdad Me gusta mucho este Pokémon Pero no lo voy a llevar en el equipo Así que Superbowl a ver si se atrapa de uno Aquí tengo suerte Así como en el tutorial Venga uno Ok El tutorial de este juego no sirve Cota vital Ok Por si ya tiene la vida máxima Vamos a tirarle placaje Porque no lo quiero matar Y Ok Aromaterapia Ok Falló todavía encima Ok Placaje Y con eso yo creo que debe ser más que suficiente Así que no lo hagas crítico No lo hagas crítico Gracias El episodio fue el del crítico Ahorita ya no Ok No me quito Ah Me confundió No hay pedo No hay pedo Igual ya no vamos a pelear Así que venga Superbowl Por cierto es hembra Es hembra Es adecuado Para el Pokémon Sí porque Cuando evoluciona su máxima O sea Cuando llega su última evolución No queda Que sea macho Así como pasa con Garda No queda Y ahorita me habéis fijado Que tengo puros machos En mi equipo Puro hombre aquí Puro macho Pecho peludo Señor Ok Los datos de Gatina Se han registrado En la época de X Percibe los sentimientos De los seres vivos Con la protuberancia What the fuck De la cabeza Solo abre su corazón A quien muestre Un carácter sosejado Sosegado Perdón Interesante el Pokémon No había leído la descripción Ok Pues veo que la mayoría Son Hood Hood Y Este Bueno Uno que otro Su Hood Hood Ahora Ya hay una entrenadora Vamos a cambiar De Pokémon Voy a ir A ver Con Noivad Vamos a poner Noivad De primeras Ahí estamos Y vamos a ver Que trae Esta señora Esta cerona Joven entrenador ¿Tendría la amabilidad De enfrentarte A mí En un combate? Lo que ven Oye La amabilidad Estuvo buena Por lo menos Me lo pidió Así amablemente Unas retas Tú y yo Por favor Porque hay un jumper Tipo eléctrico Que bueno que cambié Pero Noivad También es tipo volador Así que A ver Vamos a ver Si lo puedo derrotar Aunque yo creo que no Vamos con rapidez Que creo que es lo mejor Que tengo ahorita Chispa Ya Rapidez Vamos a intentar otra vez Noivad Tú puedes Un golpe duro Rugido Eso me obliga a cambiar ¿No? Me obliga a cambiar Ok Bueno Pues tú te lo buscaste Juntic Mira nomás Tipo eléctrico Contra tipo eléctrico Ok Vamos a intentarlo A ver Corte furia Es más fuerte ¿No? Ah no Picadura es más fuerte Bueno Venga Vamos con picadura Pica pica Allá está Adiós al jumper Fácil Facilita Facilita No siento Zaroño Pero su perrito Como que no está bien entrenado Como que todavía no sabe girar Suobat Ok Tipo psíquico volador Un ataque tipo eléctrico Lo matamos Espero ser más rápido Porque si subo Ay Es la evolución Puede que sea más rápido A ver Vamos a intentar La bola voltio Y Subo de más rápido No me mate Que no lo mate Que no lo mate Que no lo mate Ok Lo resiste muy bien Resiste muy bien Jogtick Venga Toma Uy Casi lo mato De una Casi casi A ver Electro tele Yo creo que con eso Ya está más que suficiente Confusión No tuviste nada Oye Si el Suobat Este Hubiese tenido Un ataque tipo volador O me hubiese hecho Un ataque tipo volador Ahí sí que ya me mete problema Pero bueno Ah Gancito Suobat Perfecto Manito Y Ahí está Ya no Si no Suben De nivel Danza Lluvia Oye Podría servir Podría servir Si es que Jogtick Puede Aprender Trueno O si puedo Tener Trueno Ah Le voy a quitar Placaje Yo creo que es mejor Ahí estamos Perfecto Ahí está Y aprendió Danza Lluvia Y Jogtick Subió Digo No había Suben 27 Perfecto Desdicha de mí No sabía que Encontraba Ante Ante un Eminens Una Eminen Eminencia Eminen Eminen Eminencia Del combate Pokémon Ok Medio platita Y nada Y aquí saco Platita Nada más que no compro Bananita Porque no venden Bueno La valla lata No lo venden Estoy mentiendo Moneda Amuleto Este Este item Este objeto Me permite Conseguir más dinero Al final de las batallas Pero no tiene que ser El El Pokémon Que está peleando A ver Aquí hay otro tipo Voy a cambiar A Noivat Y voy a poner A Macaco Vamos a poner Macaco Macaco Señor policía Señor policía Espérate ¿A dónde va? Oye tú Sí tú Tienes Tienes A bien Librar Un combate Con esta Con este agente Que no tiene Trabajo que hacer Señor policía No está No está No está No está No está No está Un growling En serio Qué mala puntería Tengo Qué mala puntería Tengo A ver Tendría Tengo que cambiar Tengo que cambiar Las fuerzas Podría Es que Yarados Es lo Obvio Pero no quiero Sobre levelear A Yarados De por sí Ya está sobre leveleado Vamos a sacar Sirfech Mejor Ahí estamos Adelante Sirfech Vamos a probar A nuestro Pokémon Nuevo Mordisco Ok No es muy eficaz Perfecto Vamos Con Golpe Rockham A ver Qué tal le hace Aparte Es un Estás a favor Y fue un Crítico Está bien Encima Aquí Buena Buenísima Sirfech Te tengo Que cambiar El nombre Porque Nuestro Farfish Se llamaba Arturo Entonces Necesito Cambiarle el nombre Así que Bueno Eso lo voy a hacer Fuera de cámara Por cierto chicos A los Pokémon Nuevos O sea A Yarados A Noivad Y a Joltik Si le quieren poner Un nombre Pónganmelo acá Abajo en los comentarios Se me olvidó Pedírselos En el episodio pasado Pero Ahorita se los digo Si quieren que le ponga Un nombre Pues Ustedes díganme Pluma Aguante Ok Según yo Eso aumenta Los puntos base De la defensa especial Y este Del ataque base Ok Los voy a guardar Para más adelante Uy aquí hay otro objeto Pluma Ímpetu No me aumenta La velocidad Oh La velocidad Buena Ese me va a servir Ese sí Que me va a servir Ok Pues chicos Hemos llegado Espera ¿Qué decía? ¿Qué decía esto amigo? Ok Ok Que miedo ¿Qué onda Soy un poco bola Voy siempre A mi bola De estadio En estadio Para animar A todo Kickski ¿Este será Fan del Kicks? Si me ves No dudes En saludarme Ok Pues Gracias Supongo No paras Quieto Ni A estas horas De la noche Ah Es cierto que me pidieron Ir al hotel Perdón Pero yo ya quería Ir directamente Al combate Ok Pues vámonos Al hotel Porque nadie Puede pelear De noche Vamos 16 minutos Grabando Tampoco es mucho Oh Hola 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 No puedes ir Hola enfermera Porque esta es ilegal Este ¿Cómo te llamabas tú? Si no me Si no me he ido A la pinza Quiero recordar Que Tony Sí Así es Yo Tony Tony ¿Dónde le duro Mmm Mmm Hasta la Tanta No dale Mmm Hasta la Es ilegal Es ilegal Pues no te vayas Todavía Quiero comprobar Si me veo capaz De ganar el desafío O si necesito Ponerme las pilas Ah Pues venga Vamos a echar un combate No me esperé un combate Guay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron poner Que bien O que genial Algo así? Tenían que poner guay Así me gusta Con ganas Que quedé impactada De mi decisión La entrenadora Roxy Te desafía Saca Saca Coragoon Ok Me gusta Coragoon La verdad Ok Nosotros sacamos A Mecha Cuando pierdo Me subo Por las paredes Ok Me subo Por las paredes ¿Qué? A ver gente Empecemos por el principio Una última vez Ah Ray Esperate Es tipo veneno Coragoon Tipo veneno Lucha Así que Veneno Lucha Veneno Lucha Bueno Mi noiva Podría hacerle algo Pero No creo Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentar A ver si nuestro noiva Puede hacer algo Saco A Macaco O sea Quito a Macaco Y pongo Eh What? No ¿Qué pasó? Le di para abajo En serio Dios mío Qué fail Eh ¿Qué pasó? Podría asegurar Podría jurar Que Que le había dado Noiva Ok Carga tóxica No me debería hacer mucho Bueno Bueno Este es el problema Del que me refería Ahora vamos a curar Ah Poción No Ah la torre No tengo nada más Que poción Pues venga Así voy a ir Ni modo A ir afilado Y a ver qué pasa Perfecto Soy más rápido Hola Torre Qué buena Aguántalo Carga tóxica No la va a aguantar Ah No aguanto Cuántos peces Qué bueno No iban Qué buena Ahí está Ahí la afilado Oh Lo bestia Lo aguantó Loco Muy bien Ahí va Muy bien Ahí va Muy bien Lo hizo muy Muy bien Ahí estamos Vamos A la torre Scraggy Ok Voy a seguir Yo sé que no debería Pero Scraggy siendo tipo Lucha Creo que es lucha siniestro Algo así Ahí de afilado Yo creo que le puede hacer Un buen daño Antes de retirarme Ahí está Uy bueno Pensé que le haría algo más Golpe cabeza Y adiós Ok A ver si Es que según yo Scraggy si es lucha siniestro Así que Voy a mandar yo el tick Porque si no mal recuerdo El bicho es fuerte Contra el siniestro Así que Vamos a ver si funciona Vamos a luchar Picadura Soy más rápido Perfecto Ok Creo que por el tipo de lucha Lo neutralizo O a lo mejor me equivoqué No sé Uy Ok Estoy más rápido Así que Vol a volteo Puede ser bueno Y ahí está Buenísimo Ok Estuvo cerca Estuvo cerca Ok Suben Obtienen experiencia Por dios Morpico Ok El Pikachu De esta generación Que se acabase esto Ahora sería No me deja leer Oye Que se ve Porque no me dejan Ver su diálogo A ver Vamos con Electrotela A ver que tal Ataque rápido Ay no manches En serio Venga pues Si mal no recuerdo Eres tipo hada Si mal no recuerdo Y no tengo nada Contra el tipo hada Eso es malo Vamos a ir con carbón Ahí estamos Ahí estamos A ver Creo que voy a ir con nitrocarga Porque creo que él es más rápido Más rápido Tú te lo has buscado Con este movimiento Te va a quedar Clarito Con un No Mordisco Ok No me debería quitar tanto En realidad Ahí está Si eso es tu mejor ataque Me tranquilizo Sinceramente No me hizo retroceder En serio Mordisco No retrocedas No retrocedas No retrocedas Gracias microcarga Perfecto Ok Aumenta la velocidad Que macabro está eso Eh Wow O sea Como que lo tengo Este volteado Todo este pedo Que pedo Este pedo Que pedo Tengo dos Especiales de 60 Y dos de 50 Físicos O sea A ver Vamos con Poder pasado Mordisco No retrocedas Carbon No retrocedas Eso Perfecto Estamos A ver Vamos a usar Una poción Supongo O sea Está poniendo Hardcore Está poniendo Hardcore Está poniendo Decor No sé que estoy diciendo Mordisco No No es buena idea Esto No es buena idea Esto Me va a matar Pero a ver Supongo yo Que soy más rápido Venga Me la juego A ver si Si le hago Uy Es más rápido Él Fuck Yo pensé Que yo era más rápido Pero no Oye Me está ganando Me está ganando Esto Esto hay que tenerlo Muy en cuenta Venga Me voy con Gerard No quería Sobre levelearlo Pero pues bueno No me dan de otra Ahí está señores Intimidación de Gerard Le baja el ataque Así que el mordisco Ya no es tan potente Y le voy a hacer Un triturar A ver que tal Impacto No te man Ay Ok Se lo aguanta Muy bien Triturar Es siniestro No Espérate Si Yo creo que si es hada Porque es poco eficaz No No sé No sé Vamos a darle otra vez Triturar Impactrueno Ay Triturar Y adiós Ese Morpico Dios mío El maldito Pikachu Nuevo Es malo O sea Malo de Si nos ha peleado Si es rival Ok El entrenador La de Roxy Perdió Ganame A mí Tiene bastante mérito Ok Oye Está muy potente Tu morpico Me está dando Un poco de miedo En fin Me voy al sobre Y acá Y saca Literalmente un sobre De una carta Y se mete Que mañana quiero estar A tope Y tú deberías Hacer lo mismo No quiero ser Una carta Pero Allá tú Allá tú Ok Ok Pues Nos fuimos a dormir Directamente A la mañana Siguiente Buenas Tony ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A tu amiguito Le ha faltado tiempo Para Para pirarse A continuar Con el desafío De los gimnasios Me ha dicho Que la tarjeta De Naboru Le ha ayudado A elaborar Su táctica O algo así Yo tengo un montón Así que toma una ¿Por qué me interesan Las cartas De estos tipos Es que acaso Tengo un interés O algún motivo Para tenerlas Y ya que estamos Toma esto también Por Por el combate De ayer Los antiquemar Ok No preocuparlos Pero bueno Me da que El fervoroso De El fervoroso Naboru Se lleva Se va a llevar Perdón Un jarro de agua fría Contigo Anda Tira por el estadio De pistón Y pilla la medalla Pilla esa medalla Perdón Ok Pues chicos Yo creo que hasta aquí Le voy a dejar el episodio Del día de hoy Si yo sé que Había dicho Que iba a ir Haciendo los episodios Un poquito más largos Pero no quiero dejar El gimnasio A medias Así que chicos Muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado Seguen entretenidos Y fácil Dejenme una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me está en el canal Por favor Suscríbanse Que si hayan más cositas Buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Como ya había mencionado Para el próximo episodio Nos enfrentaremos A Nagoru El gimnasio de tipo juego ¿Quién? ¿Qué nos espera? ¿Quién sabe qué nos espera? Ok Voy super ¿Qué pedo con este tipo? Cuídense mucho Que yo les quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!